Bueno, aquí ahora mismo estamos montando un teatro y nosotros los sonidos somos los encargados de grabar el audio de los actores y de enviar los efectos a través de estos altavoces, no sé si se están viendo, para que los escuchen los actores también. Yo hago la escenografía, o sea me encargo de la escenografía y de la promoción. La obra es un interrogatorio policial en una comisaría de policía, en un sótano de una comisaría, es muy interesante, es muy entretenida y los actores son buenísimos, la verdad. Pues la obra es del amor, creo que es de Lorca y trata sobre, pues, los personajes son un asno, un cerdo y una paloma y tienen un debate sobre si el ser humano es bueno o es malo, en la que principalmente el cerdo dice que es muy malo porque a toda su familia los resina. Pues la función que tengo hoy es que los micrófonos inalámbricos hagan bien su función y lleguen perfectamente a la mesa de mezclas. Yo he estado con la mesa controlando que la señal llegue bien, ajustando niveles, mezclando los audios y editándolos para que todo se haga bien. Pues estamos en el teatro de Elíes Porta Bonita, bueno, esto era la capilla del edificio original y para nosotros pues es el lugar donde realizamos todas las prácticas y los proyectos que tienen que ver con teatro, música en directo, etcétera. Pues los elementos técnicos, primero la estructura, que bueno, de eso ya hemos hablado un poco, es decir, toda la parte de acondicionamiento. En ese apartado estructural habría que meter también la acometida eléctrica, que para nosotros es muy importante. Lo que tenemos es una acometida que viene directamente desde el transformador de media tensión, es decir, que está separada del resto del edificio y que nos permite un consumo aproximado de 150.000 vatios aproximadamente. También en la parte estructural, el truce, lo que nosotros llamamos el truce, que es la estructura de aluminio de la que suspendemos todo lo que tenemos que colgar. En cuanto a la iluminación, pues tenemos todo tipo de, digamos que tenemos desde lo más convencional, es decir, desde la iluminación que se utilizaba ya hace 20 años y que todavía se sigue utilizando, que es lo que nosotros llamamos convencional, hasta iluminación robotizada, que es así un poco tecnología LED, que es así, pues un poco lo último que ha llegado al mercado en este aspecto. Y con respecto al sonido, pues tenemos una PEA, digamos estable, es decir, que está siempre colocada para cualquier espectáculo que podamos hacer. Y todo lo demás es, por decirlo de alguna forma, de quita y pon. Monitores de escenario, microfonía, mesas de mezclas, etcétera, etcétera. Ya hace tiempo decidimos montar un control de realización. Nos permite, por un lado, hacer prácticas de vídeo aquí también y por otro lado, pues también, digamos, darle esa contraprestación, por decirlo de alguna forma, a los grupos musicales o a los grupos de teatro que vienen aquí. Pues aquí hacemos todo lo que tiene que ver con escena. O sea, hacemos todos los proyectos escénicos, tanto de primer curso como de segundo curso, y hacemos todos los espectáculos de música en vivo. En cuanto a proyectos son esos los que se hacen. Luego lo utilizamos también como localización. Pues cuando los cortometrajes que graban en primero, por ejemplo, se utiliza como localización también, porque ya que lo tenemos, obviamente, hay que sacarle provecho. Y bueno, para dar las clases normales también, es decir, para nosotros es un aula también. Un aula pues donde los alumnos de sonido aprenden a manejar sus equipos, igual los alumnos de iluminación, regiduría, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una parte que se hace cada uno por su lado, podríamos decir, y luego otra parte que se hace en proyectos conjuntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!